Me va subiendo ya el mickey Vamos a esperar a que se quite este carro Para poder hacer aquí la maniobra Y no, no vamos a hacerla ¿Te quieres ir a un baño por mientras al agua? No, no vamos a esperar a que se quite este amigo ¿Cuál de la 12 esta nomás? ¿La 12 esta nomás? No, esta nomás pero ya se va ahorita Ya se va ¡Gracias! 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 3 2 2 1 2 1 siempre esta larga este se dobla este brazo pero pues ya con que ese Miguel no le dieron ganas de doblarlo o nunca le dan ganas mas bien porque nunca lo doblan no se si sea mucho el proceso para doblarlo pero bueno estamos ahí no hay tanto problema con eso ok bueno pues ahí esta todo listo ya esta todo listo esta estaba perforando aquí al lado de de la playa hice unas perforaciones de 14 metros 14 metros perforo aquí a la orilla del mar estas playas de Tijuana esta es la avenida del malecón bueno pues vámonos vámonos bonito jugá bueno amigos vámonos vámonos de aquí ya vámonos de aquí vámonos de aquí ya vamos ya porque estoy aquí del malecón de la costera de playa de Tijuana amigos aunque no traemos mucha altura pero la verdad se pasaron con los cables los dejaron bien bajitos super bajitos los cables los batallamos bastante y y luego pues el de la unidad piloto que me viene escoltando pues es nuevo el nuevo muchacho y pues si ahí poco a poco lo vamos a ir ahí poco a poco lo vamos a ir este enseñando para que vaya acoplándose al ritmo de trabajo por lo pronto ya salimos ahí de lo más la verdad es que si se pasan los de telefonías y los de cables porque dejan unos unos alambres cables de aquí o bajo amigos bueno pues ahora le puedes amigos vamos a irle dando vamos a irle dando ya ahí venimos allá con la perforadora todo lo que da allá viene la unidad piloto ahí todos bueno pues pues ya vamos saliendo de playas y bueno amigos pues llegamos aquí a la famosa 5 y 10 conocida aquí como la 5 y 10 hay mucho tráfico hay bastante tráfico amigo toda esta es una pendiente que hay es una bajada 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 son que serán unos unos 4 kilómetros de pura bajada aquí no no necesita uno ir allá a al espinazo del diablo la rumorosa la ventosa o o cumbres de maltratas o o el ya sea para el camino para la paz que a mí es de las partes donde se me hace más peligroso el camino para la paz baja california sur bueno ya ahorita ya en día ya ha estado cambiando bastante pero bueno a mí en las partes que he recorrido es de las partes más peligrosas por la cuestión de la carretera donde es un tramo muy muy largo son como 1600 kilómetros y en la mayoría es carretera muy muy angosta muy angosta donde hay sierras ya ahorita ya han arreglado partes muchos tramos pero anteriormente era una carretera súper angosta donde ir para allá abajo tenías que los espejos meterlos para que no te los fueran a volar en la carretera para que no te los fuera a golpear otra caja otro trailer de que viniera en sentido contrario entonces bueno no necesitamos ir para allá a esos lugares para experimentar o para para que sucedan accidentes en esta carretera en esta en esta parte de aquí en las 5 y 10 ha habido infinidad de accidentes de camiones pesados ahorita así como está ahorita parado el tráfico han venido hecho camiones donde no les han agarrado los frenos y han hecho carambolas donde han hecho carambolas y han ocasionado fuertes accidentes aquí han muerto muchos muchos operadores de camiones unas por negligencia por fallas mecánicas por que se calentaron los frenos exceso de peso bueno pero ha habido infinidad infinidad desde que yo me acuerdo muchos accidentes aquí de hecho este pipas fíjense les voy a contar dos a mi yo me tocó ver muy muy de cerca una de de un amigo que venía hace muchos años cargamos cemento en encenada yo cargué en una pipa así como esta así como esta que está era una pipa granel pero traía cemento y el cargó envasado lo que son le conoce como sacos de cemento veníamos de encenada veníamos a esta altura y era un camioncito muy viejito en aquel tiempo ya era viejito era un Dina un Dina pero de esos viejitos de los primeros y y aquí ya no le agarraron los frenos y aquí ya no lo pudo controlar el camión en este pedazo ya no lo pudo controlar era muy diferente era más angosta y ahorita está más ancho ya no lo pudo controlar y se agarró al lado izquierdo aquí no aquí era diferente pues aquí y se fue rumbo para aquel lado tiró media carga de cemento y bueno gracias a Dios no pasó accidentes no se llevó ni un carro simplemente este tiró una una no toda la mitad pero si una gran parte del lado derecho de la de los de los pales de cemento que traía envasado y bueno pues ese fue porque no ya no lo pudo controlar los frenos ya no lo pudieron agarrar otra que me tocó bien de cerca ese amigo lo cual ahora la verdad híjole y siempre me he preguntado esa pregunta o me he cuestionado esa actitud de de inexperiencia de parte mía y de pues si más bien eso por aquí así se volteó una pipa y por aquí así poquito más para abajo poquito más para bajito bueno el hecho es de que se volteó adelantito de nosotros el amigo primero como que venía muy recio luego como que le bajó le bajó le bajó le bajó y casi casi se paró casi casi se paró el amigo en la carretera pero ya no la pudo controlar después de eso se le fue yendo se le fue yendo total para no llegar allá abajo porque allá abajo ya hay más tráfico parado en aquel tiempo este estaba libre él se aventó para este lado y aquí volteó la pipa le estoy hablando como en el año 92 por ahí así aquí se le volteó la pipa se le acostó era una en una torta hondina eran unas diez ruedas ahí se le acostó se le acostó y empezó a tirar la gasolina traía pura gasolina empezó a correr por el cordón de la de la de la guarnición pues de la banqueta así por la pura orillita y empezó a correr ahí empezó a correr a correr la gasolina yo me bajé amigos para el camión por ejemplo si aquí donde está la grúa ahí donde está la grúa ahí se había volteado yo me paré aquí y corrí auxiliarlos quizás el instinto o algo fue algo así verdad iba saliendo uno y el otro todavía estaba dentro pues salió uno salieron estaban ilesos un poco aturdidos asustados la verdad porque me decía el amigo que ya la había controlado pero que ya no la pudo controlar bueno y bueno esa es la rampa de seguridad que hay la rampa la rampa de seguridad esa es la rampa de seguridad que hay voy a tomarle el cofre que está ya tirado de camión ahí está le tomé una foto para que al rato mostrársela ahí hay un cofre tirado y los que ah bueno esa es la rampa de seguridad que la verdad está muy 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 mal hecha y nunca han hecho nada al respecto por arreglarla de hecho hace poco bueno ahorita más delante les voy a contar de un accidente que hubo también en esa rampa donde perdió la vida del chofer y la verdad ni se habían percatado siquiera que estaba dentro del camión que estaba abajo del camión duró no me acuerdo si un mes el camión ahí y el chofer abajo del camión un mes si es que no mal recuerdo la fecha pero duró bastante tiempo más menos pero duró bastante tiempo abajo del camión porque creyeron el peritaje dictaminó que el chofer se había dado a la fuga y como el camión lo dejaron volteado ahí no sé por qué porque no lo podían sacar y ahí quedó bueno volvamos a la práctica ahí quedó la pipa quedó la pipa ahí tirando gasolina yo me quedé un rato ahí con ellos mientras que los auxiliaba para sacarlo y empezamos ya que salieron los dos todavía nos quedamos viendo la gasolina y ahora me pongo a analizar y pensar amigos qué peligroso qué momento tan que cualquier lo caliente del motor porque el operador apagó el motor rápidamente pero de todos modos cualquier chispazo mínimo chispazo se haya sido un accidente gravísimo ahí la gasolina tirando y corriendo por ahí y todavía me quedé ahí un rato o sea la verdad a veces pienso y digo wow ese tipo esa acción que hice no fue la más correcta claro en ese tiempo pues le digo estaba uno chico no dimensionaba tanto los peligros verdad pero sí la verdad es muy peligroso eso es como una vez en la rumorosa ahí se volteó un trailer cargado también con gasolina se volteó fíjense lo que pasó amigos fíjense la negligencia se volteó cuando era un carril de ida y uno de venida o sea se volteó y el primer carro pasó por arriba de la gasolina se dan cuenta que mentalidad tenían que a lo mejor pensaron que era agua o algo cuando vienen los letreros que traen atrás de flamable o sea ahí los tienen que distinguir mejor corre y escapa por tu vida bueno pasó el primer carro y no le pasó nada pasó ah pues no faltaron quien volviera a pasar es lo que me dijeron a mí yo no miré pero pasaron pasó otro carro dicen que era una maestra con su hija y lamentablemente perdieron la vida ahí porque el carro se envolvió en llamas se envolvió los envolvieron las llamas ya no pudieron salir trágico accidente por totalmente la imprudencia al manejar verdad este lo digo esto para que tengamos conciencia al manejar y prudencia amigo cuando veamos algo así mejor es apartarse apaga tu carro y aléjate lo más que puedas de ahí entonces ay y bueno eso es nomás como consejo entonces le digo esa es la rampa de seguridad el camión vino o era un volteo con una con una máquina atrás se me hace que trae un remolque atrás con una máquina una retroexcavadora si mal no recuerdo bueno total que se vino hasta acá el amigo del dompe volvamos otra vez a la plática del dompe del que les digo que duró buen rato ahí unos bastantes días no recuerdo con exactitud y y ahí y al tiempo ya que levantaron el camión pues se dieron cuenta que ahí estaba el operador el chofer del camión abajo de su unidad cuando habían dictaminado que el chofer se había dado a la fuga que había dejado ahí que habían abandonado la unidad fíjense nomás que negligencia amigos no sé quien habrá ahí este sido responsable de tal negligencia verdad pero eso fue lo que pasó eso fue lo que sucedió y al tiempo salió que el chofer estaba cuando levantaron el camión después de cierto tiempo se dieron cuenta que estaba ahí el camión entonces que feo que feo que hayan hecho eso pero pues eso pasó eso sucedió entonces este amigo se va a meter vamos a darle el paso pues no está muy bien que hagan eso amigo porque ya saben que el carril viene desde allá arriba y que pero bueno muchos muchos lo hacen yo trato de no hacerlo la verdad porque si el carril viene por esta es la fila y si viene uno obviamente por el lado derecho pues no haces la fila y viene si te metes acá enfrente pues yo a eso le llamo gandayés pero bueno pues como es colega bueno pues vamos a darle la chance no hay problema pero yo trato de no hacer eso amigos porque en todos estos carros muchos como este bueno este no este ya me imagino que está haciendo fila para allá bueno amigos y eso fue lo que pasó ahí el camión volteo ese tenía el chofer abajo había quedado entre los fierros allá abajo entre y que feo que triste amigo para la familia y saber que después de ese accidente todavía ha desaparecido y que estaba abajo de el camión ahí perdió la vida pero no nomás con eso sino que dictaminaron que se había dado la fuga cerraron el caso después del tiempo vinieron a recoger el camión a sacarlo de ahí porque estaba en una parte donde estaba siguió la rampa él siguió los protocolos agarró la rampa de seguridad para no venirse a provocar un accidente acá grave la cual la rampa de seguridad no sirve no tiene no está condicionada no tiene arena no está trabajada termina la rampa y siguen unas casas total que el camión fue y allá dañó unas casas y no sé si hubo también fallecidos en la casa en la cual pegó no sé si también no recuerdo bien con exactitud si también hubo fallecidos ahí amigos pero lo que les quiero decir es de que la verdad el peritaje estuvo pésimo pésimo y bastantes accidentes ahí atrás hay una llantera la llantera muy mentada Jaramillo también varios camiones una vez quedó incrustado un camión ahí que duró bastante ya parecía ahí como museo no sé duró bastantes meses ahí quizás hasta el año no recuerdo pero porque no lo podían sacar porque si no la estructura iba a colapsar y bueno al último no sé cómo arreglarían eso o no sé si porque la aseguranza no pagaba no sé total que también ahí a la llantera le han pegado varios tiempos ahora recorriéndonos un poquito más para atrás a los años que serán ochentas también una pipa una pipa de antes acarreaban gasolina de aquí de la de Rosarito de la termo de Rosarito ahí está Pemex también por ahí acarreaban combustible combustible diésel todo se acarreaba hacia la ciudad de Mexicali así que era un un mover de vehículos flamables que atravesaban Tijuana por aquí y agarraban ya la carretera Patecate no había autopistas iban y hacia la ciudad de Mexicali de aquí abastecían Mexicali bueno entonces una pipa de esas no recuerdo la compañía bueno varias por aquí así amigos por aquí así por aquí así por aquí así volcó el camión era conducido por dos choferes traía dos bueno traía un chofer y traía su ayudante total que la gasolina este corrió por todos por todo este lado corrió hacia el lado izquierdo si miran todas las unidades aquellas de transporte público que están ahí todas las unidades que están ahí al lado al lado izquierdo todas aquellas así estaban en aquel tiempo varias unidades todas se quemaron todas todas se quemaron y pues bueno todo esto fue un caos amigos se imaginan toda la gasolina tirada aquí prendida todo corriendo la gasolina era un río corriendo con lumbre pues fue un caos la verdad fue un caos porque aquí determinaron ellos parar la carrera que traían pararon el camión aquí a como diera lugar queriéndolo parar con los con lo que había ahí en medio no recuerdan que el tiempo era una guarnición o no sé pero quisieron pararlo ahí porque más delante iban a ocasionar un accidente más grave iban a ocasionar un accidente más grave entre el Benítez y el Díaz Ordaz hay una gasera al lado derecha una gasera muy grande el Z gas que ya tiene muchos años aquí en la ciudad de Tijuana entonces bueno pudieron se pudo ver ir por aquí si todo este transporte todo aquí corría todo corría la lumbre fue un caos fue el infierno que vivieron aquí toda la gente al ver tanta todo esto de aquí la gente corría aquí amigos miren toda esta calle para allá toda esta calle para allá prendida de lumbre prendida toda la gasolina que corría con lumbre prendida pero prendida se imaginan el caos que había entonces fue algo pero bueno les digo muchos lo tomaron como héroe y la verdad pues se merece cierto respeto a la decisión que ellos tomaron muy valiente por cierto de volcar su camión ahí para prevenir lamentablemente les costó la vida a los dos y y pero eso les valió para considerarlos mucha gente como héroes por la decisión que tomaron de de ver prevenido una catástrofe mayor aquí está la gasera mano derecha esta es la gasera y tiene muchos años esta gasera de hecho ya la han querido quitar imagínense todos los tanques grandísimos que tienen ahí de gas imagínense dios guarde y bueno amigos como les digo no es necesario muchas veces ir lejos para 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 tener o darse cuenta que estar tras un volante es muy peligroso por eso miren yo siempre he dicho amigos muchos me una vez me causa risa muchas veces pero bueno pues aquel que no sabe bueno pues o sea todo cualquier cualquier cosa se le hace pero a veces llega uno en una parte y allá no falta un chofer un trailero que bueno es parte de que mete una caja o un remol que lo mete a cierta parte y bueno es halagado dice que buen chofer este si es chofer este si es chofer no como no aquello y le otro y bueno echan flores y que bueno es parte o sea no digo que tampoco sea malo pero yo siempre he considerado amigo que la reverseada es una parte no es todo lo de para ser un buen operador un buen chofer la reverseada o sea un chofer de carretera es muy diferente que tenga la misma habilidad de un chofer interno que está todo el día mete y saca cajas mete y mete saca mete y saca mete y saca cajas a un chofer foráneo que de vez en cuando hace maniobras cuando llega para la descarga o sea igual la puede meter a los dos quizás uno la mete al primer intento a la primera y el otro capaz a lo mejor y se lleva tres cuatro cinco hasta seis intentos no le hace pero igual la mete pero yo lo que siempre he dicho amigos un buen chofer un buen operador siempre va a ser probado en carretera manejando a través de cúbreme izquierda izquierda siempre a través de manejar manejando a través de la prudencia de 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 ser una persona este prudente al manejar de de manejar a la defensiva siempre precavido guardando su distancia en carretera o sea no excediendo la la velocidad los límites de velocidad si llovió si si el piso está mojado o sea si si la velocidad es de de cien kilómetros por hora y está está mojado o sea si el pavimento está mojado está lloviendo o sea vas a bajar tu velocidad a unos ochenta setenta y cinco kilómetros por hora por la prudencia por la seguridad ese es un chofer ese es un profesional ese si es un chofer pero yo muchos ven y califican a los choferes porque se metió una parte o sea está bien digo no no es crítica pero me ha tocado ver a muchas partes que llegan a un chofer y tal la mete ese si es chofer reverendo trailero como dice pero pero yo creo que un buen chofer no se califica así amigos un buen chofer se califica diferente un operador profesional se califica diferente no importa que dures a la primera la segunda o tercera lo metas bueno es parte del 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 proceso de de ser chofera pero yo cuando empecé amigos para mí porque muchos ay quiero aprender a reversear para ser trailero bueno pues ese lo practicas y yo pienso que en una semana aprendes muy bien con suficiente tiempo una semana de práctica bueno a lo mejor habrá unos que le lleve más tiempo bueno pero pero la carretera amigos por ejemplo para el camino volvemos al camino para la paz para allá hay que saber si orillar bien nomás donde no te orilles bien vas para abajo bueno ya ahorita como les digo ya ha cambiado un poco la carretera pero hay lugares bien angostos todavía bien angostos ese tramo de San Quintín para allá amigos y con cargas anchas ahí los quiero ver igual con cargas altas con plataformas que van allá con cargas altas refrigerados que te agarras un convoy de que vienen 10 trailers ahí ahí es donde ahí se mira un buen chofer ahí es donde realmente calificamos un buen chofer un buen chofer cuando mira venido otro troque de allá para acá allá camino para la paz ahí es de los que se va parando bajando la velocidad poniendo su direccional para indicarle allá es muy común eso se pone la direccional simplemente para indicar que se abra que te abras que te abra entonces bajas tu velocidad totalmente para pasar en zonas angostas muy angostas y pasar muy despacio o incluso en veces hasta pararte mejor ese es un buen chofer ese es un buen chofer ese es un buen chofer pero aquellos que no le merman nada que ay yo si soy chofer ay que chofer no hombre amigos eso lástima dan porque pobres no es el equipo de ellos no es el camión de ellos o sea pobres patrones pues que los dejan ahí luego embarcados nomás con el accidente volteado la mercancía y y y todo el equipo tirado ahí en en un barranco y y que bueno ojalá y y porque algunos la libran pero otros no ahora digo hay accidentes para allá porque porque la carretera pero muchas veces la mayoría amigos son negligencia es negligencia al manejar que no toman sus precauciones la carretera es peligrosa para allá muy muy angosta entonces obviamente si viene otro camión si viene otro camión viene otro pesado párate disminuye tu velocidad si quieres pararte párate no le hace pero orídate párate y que pase entonces ya pasas o sea y y pues en vez vienen convoy de 10 camiones y no le mermas no le mermas nada quieres pasar recio y no pues no va a faltar te van a tumbar el espejo te van a sacar te vas a voltear te vas a acostar y puras mermas entonces un buen chofer ahí es donde se califica la prudencia siempre al manejar la seguridad el poder saber y entender que pues va sobre todo es la seguridad pero creen muchos tienen la mentalidad que un buen chofer es el que va a pasar recio y y no le va a temblar la la el pie del pedal porque no le voy a mermar nada no 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 es como una vez por el CV me dijo una persona que él era muy sabiondo sabía de todas me dijo que no dice yo tengo un tío dice yo venía hablando por el CV tú no le mermes le dijo a otro que venía con él en convoy tú no le mermes tú dale no no si te pega él paga yo traía un dimensionado con luces ámbar con unidad piloto en frente y y la verdad pues esos comentarios que o sea que dignos de lástima dan amigos el no conocer el reglamento el no conocer el manejo en carretera como que viene un dimensionado y tú dale no pasa nada si él te pega tú pasa por tu carril él se tiene que 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 orillarra fíjese nomás o sea si trae luces ámbar letreros y todo es porque las luces ámbar te están diciendo reduce tu velocidad reduce la y toma tus precauciones vamos a cubren la derecha 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 está pesada la máquina aquí de los altos a los bajos amigos vámonos no le cierre ni un cambio aquí amigo porque aquí quedamos la máquina si no 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 Gracias por ver el video.